Hola, qué bueno es reencontrarme con ustedes a través de la plataforma digital más grande que tiene la República Dominicana Cachicha en Cachicha TV. Un placer compartir nuevamente con ustedes. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejar sus comentarios debajo de esta entrevista que vamos a realizar en este momento muy especial e interesante a propósito de que estamos en precambaña política. Pero yo siento como que yo no tengo el flow necesario para esta entrevista. Ahora sí, espérame un momento. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Damas y caballeros, con nosotros el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antún. Quique, bienvenido a Cachicha. Gracias. ¿Cómo está usted? Me fue un placer de poder compartir contigo y estar aquí en Cachicha para comunicarnos con todos los jóvenes dominicanos y todo el pueblo dominicano. Me gusta su flow. Muchas gracias. No tuve que preguntártelo. No. Eso, eso, eso. Hay alguna gente que me criticó en principio, pero cuando yo le preguntaba, ¿pero te gusta? Porque a las mujeres yo le pregunto, ¿te gusta? Y me dicen, sí, me gusta. Y a los hombres yo le digo, ¿cómo me veo? Porque no le pregunto que si le gusto. Porque entonces hay problemas, tú ves. Entonces, realmente, sí, yo pienso, yo me siento cómodo, me siento bien. No tengo ningún problema. Más cómodo que un saco y corbata. No, sí, lo veo un poco menos, o sea, lo veo destoblado en el sentido que lo siento más cómodo, lo siento más usted en comparación. Anteriormente, algunas entrevistas que tuve la oportunidad de ver suya, cuando normalmente iba en saco y en corbata, se sentía quizás muy puesto. Y que tenía que mantener una postura, que tenía que mantener una línea. Sí, sí, sí. Como encartonado, como no natural. Encartonado, como no natural. Yo me siento feliz y contento como estoy. Ahora usted está bien. Ahora usted se siente bien. Y cuando tengo calor me quito esto y me lo... Y ya, ¿y se queda así? Y me quedo en camiseta, no hay ningún problema. Me siento más cómodo. En mi casa la lavandera está contentísima. Pero ya no tiene que planchar. Me quedo en planchar esa camisa de cuello o la chacabana. Ahora no, ahora los jeans... Yo me estoy vistiendo ahora como me vestía cuando estaba en la universidad. Así es. Quique, Partido Reformista Social Cristiano. Usted ha asumido un rol prácticamente protagónico. Usted se ha echado básicamente en los hombros indiscutiblemente este partido en los últimos años. Y con sus altas y sus bajas, es bueno valorar el liderazgo que usted ha tenido. Podríamos decir que usted es la figura principal que tiene actualmente el partido. ¿Pudiera la gente interpretar eso? Realmente han sido muchos años de lucha. Empecé en la juventud del partido. Y tú sabes que no es bueno que uno mismo diga eso. Pero pienso que la gente lo está valorando. Porque ciertamente lo que usted acaba de decir ha sido así. Mi lucha ha sido por preservar esa institución. Convertirla en instrumento de liberación de los males que nos agobian. Sustentando los principios y valores que le dieron origen. Sobre todo con la doctrina que representamos, que es la democracia cristiana. Así es. Sin duda, hablando del mismo liderazgo. Usted ha sido, por decirlo así, el único que ha asumido el rol como lo asumió el doctor Joaquín Balaguer. Que ha sido un líder que usted siguió por años y que ha querido como mantener la misma línea. ¿Entiende usted que quizás usted puede hacer un trabajo similar dentro del partido? Sí, pero adecuado a los tiempos, definitivamente. ¿En qué yo le puedo decir? Cuando le digo adecuado a los tiempos es porque, mire, el orden es indispensable. Dicen que la libertad es como el alimento. Que usted lo puede perder por un tiempo. Pero el orden es como el oxígeno. Que si usted lo pierde por un tiempo, perece. Pero usted lo siente así. Usted entiende que ha sido dentro del partido el único que ha seguido la misma línea del doctor Joaquín Balaguer. No, hay muchos compatriotas. Porque la gente ha entendido que usted ha sido el único que lo ha asumido. Es posible. Los demás lo han echado a un lado. Es posible, sí, que haya gente que haya renegado de los principios y valores que encarnó nuestra organización política. No puedo decir que soy el único. Hay mucha gente humilde, mucha gente que no tiene la relevancia ni la oportunidad que yo he tenido de estar en los medios y de estar en las posiciones de relevancia que he tenido. Pero ciertamente, ¿con qué me identifico? Con defender la patria. ¿Usted cree posible que este país en los últimos 22 años haya tenido una penetración de casi más de 2 millones de haitianos? Usted sabe que en Santiago, por ejemplo, para ponerle Santiago, donde queda esta plataforma, el 50% de los partos que se dan en los hospitales públicos son de inmigrantes haitianos ilegales. Pero es que el 50% paren por cesárea, que eso le cuesta al Estado mucho. Y a los dominicanos le cobran. Sin embargo, los haitianos lo tratan. Y es humano. Yo soy humanista cristiano. No tengo diferencia con los haitianos. Pero el 50% de los niños que nacen tienen HIV. Entonces, la comunidad internacional quiere que la República Dominicana absorbe esa problemática. Y eso no puede continuar. Y los gobiernos de los últimos 22 años han sido genuflexos entre la comunidad internacional y ante los que quieren la fusión colectiva. Y se está perdiendo el país y eso no puede continuar. Yo le estoy hablando de la parte de salud. Pero en todas las áreas del quehacer nacional, está nuestro país ocupado por todas partes. No es que están invadiendo. Ya invadieron. Ya ocuparon. Y están ilegales. Entonces, aquí ocurren hechos tan lamentables como, mire, hay una jovencita, Yulisa Contreras. Yo no sé si usted se recuerda de eso que pasó. Eso pasó apenas un mes y medio que pasó en Los Alcarrizos. Donde definitivamente esa niñita de dos años la violaron y la tiraron en un pozo séptico. Y no pasó nada. Y nadie se alarma. Se alarma en el primer día y después no pasa nada. Pero hace apenas una semana, un haitiano agarró a un niño de 10 años, lo violó, lo metió abajo de una cama. Y definitivamente duró tres días con el niño secuestrado que nadie sabía dónde estaba. Y no pasa nada. Y yo no sé, usted maneja, ¿verdad? Sí, claro. Cuando a usted se le acerca un motor en un semáforo y le suena el sonido del motor al lado, ¿qué usted siente? Temor. Y me ha pasado. Pero vivimos llenos de miedo. ¿Y usted sabe para qué es ese gobierno? Para la felicidad de los pueblos. La tranquilidad. Y un pueblo que no se siente seguro no es feliz. Un pueblo lleno de miedo no es feliz. Entonces aquí vivimos que los delincuentes están en la calle, son los dueños de la calle. No sentimos confianza en la policía. Cuando hay muchos policías, bueno. No sentimos confianza con la justicia. Pero hay muchos jueces, bueno. Pero hay dos o tres que no. Entonces a los malos, a los que delinquen, la autoridad ha perdido la autoridad para trancarlo. Y como digo yo, voy a botar la llave. Porque no se puede seguir con eso. Ese que violó el niño, ahorita lo suelta. No tiene ni documento. No tiene ni documento para identificarlo. Y usted cree que eso es posible. Yo lo digo y la gente lo toma en cuenta. Pero cuando tú le dices a una gente, ¿y si fuera un hijo tuyo que le pasara? ¿Y si fuera un hermanito tuyo? ¿Y si fuera una niñita tuya? ¿Cómo tú te sentirías? Y aquí nada es nada. Aquí seguimos como que nada es nada. Entonces siguen los haitianos entrando. Yo oigo algunos empresarios hablando de frontera abierta. Y que la ley 2801 creó 10.000 empleos. 10.000 empleos en 20 años. Pero por Dios. Y frontera abierta. Sí, frontera abierta. Perdóname la expresión. La respeto mucho como dama. Pero para que se jode el país. Frontera abierta para que se jode el país. Mientras tú vives en un apartamento o en una casa con cámara de seguridad, con guachimanes, con verja. ¿Cómo entiende usted que esto se puede combatir? Porque es una situación que viene desde los años de, no vamos lejos, desde Trujillo, tratando de que esto no siga pasando en nuestro país. Es que no pasaba porque había respeto. ¿Qué es lo que ha pasado en República Dominicana? Es que se perdió el respeto. Antes usted para, en la frontera, la gente no se atrevía a cruzar así. No, en la época de Trujillo y en la época de Balaguer la gente no se atrevía a cruzar así. Y los que venían aquí a trabajar, volvían para su territorio porque se documentaba todo y el acuerdo que había. Pero es un desorden inducido y dirigido por sectores de diferentes naciones que realmente lo que quieren es la fusión de la isla. Y los dominicanos, como usted y como yo, tenemos que evitarlo. Eso no puede ser. Y le voy a decir algo, yo soy humanista cristiano, pero los haitianos allá y nosotros acá. Y hacer todo lo que haya que hacer para que ellos logren su propósito como seres humanos de obtener el desarrollo, de obtener bienestar. Pero no podemos seguir que sea sobre la base del deterioro de la calidad de vida del dominicano. Esto no puede continuar. Ustedes los más jóvenes, ¿cuál es su principal problema? Que el 50% se quiere ir de aquí en él. ¿Por qué se quiere ir de aquí? Porque no tienen oportunidad, no hay empleo. ¿Y por qué no hay empleo? Porque se ha ido creando un clima de inseguridad que genera ausencia de inversión. Y lo que invierten cada día acumula más riqueza. Usted debe saber que aquí en los últimos 22 años hemos incrementado la deuda externa en casi 40 mil millones de dólares. ¿Y qué se ha resuelto? Nada. ¿Cuántos empleos se han generado? No es verdad. Aquí se gobierna por la televisión. Se gobierna haciendo promoción. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué hay que hacer publicidad de que se está construyendo una escuela? Y no dedicar ese dinero por la vía de los medios de comunicación, aunque tú gastes en publicidad, sea para orientar a la sociedad dominicana de cómo debe vivir, de cómo se debe comportar. Ahora, cuando yo estudié, y me imagino que usted también, daba moral y cívica en la escuela. Ahora lo que se da es inmoral y falta de civismo. Y usted lo ve hasta en el tráfico. Usted lo ve hasta en el comportamiento de la gente. Donde dicen, no estacione, ahí es que se estacione. Y ahí empieza todo este desorden que empieza desde arriba hasta abajo. Porque si usted ve que el que está arriba delinque y no le pasa nada, y lo que hace es que cuando va a la justicia le legitiman tu fortuna, ¿qué va a hacer el infeliz? Lo mismo, pero si tú lo haces yo también. Entonces, usted ve donde dicen, no estacione, ahí es que la gente se estacione. Ahí es que la gente se estacione. No dobla la izquierda, ahí es que la gente dobla la izquierda. No hay educación. La gente se parla. No es un problema de educación. Es un problema de disciplina y me perdona. Es una combinación de ambas cosas. Pero hay pueblos que no tienen educación y sin embargo se comportan como debe ser. Yo tengo un amigo que es profesor en la Universidad de Los Ángeles, que él es economista. Y hace mucho tiempo yo le dije eso de la educación y él fue el que me convenció. Como yo le acabo de responder a usted. Me dijo, no, mira aquí que no es un problema de educación. Los dominicanos que se van para Estados Unidos tienen educación. La misma que tienen aquí. ¿Y por qué allá no agarran una caca de guineo y la tiran en la calle? ¿Y por qué allá no se parquean donde no se tienen que parquear? ¿Y por qué allá no tiran la basura en la calle? ¿Y por qué en casa de campo? Me dijo él a mí en ese momento. Me dijo, ¿por qué en casa de campo? Tú entras a casa de campo y hay orden. Y mira, allá adentro trabajan los obreros. Trabajan hasta haitianos en la construcción. ¿Y por qué no hay basura? ¿Por qué no andan en el desorden? ¿Por qué no se meten en vía contraria? Porque es un problema de orden. Es un problema de respeto. ¿Usted sabe lo que ha pasado aquí? Y a usted le tiene que haber pasado. Usted va a echar gasolina. Antes, pocos años, cuando a usted le decían, señorita, ¿cuánto quiere que le eche? ¿De cuál gasolina? ¿De la prima y de la cosa? ¿Usted sabe cómo es que le dicen ahora? ¿Cómo? Mami, ¿cuánto tú quieres que te eche? Y usted que tiene el pelo negro, quizá no le dicen, pero a todas dicen, rubia, mamacita, ¿cuánto tú quieres que te eche? Y usted cree que eso es falta de respeto. Es un problema de respeto lo que ha pasado. Sí, totalmente. Pero el respeto, ¿usted sabe por qué se ha impuesto el irrespeto? Porque el de arriba es irrespetado a la sociedad. Porque andan en los restaurantes, andan en los bares, exhibiéndose y haciendo ostentación de riqueza, descorchando champán. Y no solamente son los narcos, ¿no? Los políticos también. Y los empresarios de este país también. Que definitivamente tiene una sociedad sobria, austera, pero ahora es quien más tiene. Aquí lo que vale es tener más terceros. Y eso no puede ser. A propósito de eso mismo, estamos viendo obviamente cómo el mundo ha cambiado desde hace unos años. Y también la política ha cambiado de igual manera. ¿Qué opinión le merece a usted el manejo que se ha estado realizando a través de las plataformas digitales en cuanto a la política se refiere en estos tiempos, a propósito de que estamos en elecciones? Eso ha podido dar una libertad ante el adocenamiento que se ha producido y el control que tienen mediáticos, sobre todo en nuestro país. O sea, porque las redes no la pueden controlar, aunque tienen influencia en ellas, no la pueden controlar y han querido ahora acudir a los influencers para controlar las redes. Pero la gente es una expresión de libertad. Porque aquí se cercenó la libertad. Aquí lo que hay es libertinaje. Entonces las redes son un excelente medio para que la gente se exprese. Pero aún así la están controlando. Aún así están acudiendo a ellas porque es el poder del dinero. Y usted sabe algo que yo aprendí muy temprano. Que hay del país, hay del pueblo que le entregue al poder del dinero el poder político. Y tristemente aquí se le ha entregado el poder político al poder del dinero. Y eso, a usted, a usted joven, yo le quiero decir lo siguiente. Piense 10 años atrás. Usted ya tenía conciencia. Piense 10 años atrás del país en que vivíamos. Ahora, yo la veo, no sé si tiene hijos o no en este momento. Yo la veo 10 años adelante, que me imagino, como toda mujer, va a querer tener su familia, sus hijos. Entonces, piense 10 años adelante en el país que podríamos tener para sus hijos. Y yo le devolvería la pregunta y no me la responda. Este es el país que usted quiere para tus hijos. Este es el país que usted quiere para sus hijos. ¿Cómo sus hijos van a ir a la escuela? ¿Cómo sus hijos van a jugar en libertad? Porque ya no nos sentimos seguros ni en nuestra propia casa. Entonces, definitivamente, sus hijos, ¿qué oportunidad van a tener de conseguir empleo digno? Entonces, es una situación muy dramática. Y que todos hacen la misma promesa, todos hacen el mismo discurso. Ciertamente, pero no ha habido voluntad política. Y ahora yo oigo a los que ya tienen 22 años ejerciendo el poder diciendo que van a resolver el problema del empleo, van a resolver el problema de la seguridad, van a hacer un tren de aquí hasta Nueva York, van a hacer todas las promesas. Y este pueblo, noble, a veces le cree a gente que lo que le esté mintiendo. ¿Cuál es la realidad? Que aquí, para resolver el problema de la delincuencia y de la inseguridad, hay que ponerse los pantalones de verdad. Hay que darle condiciones dignas a la Policía Nacional. Y el policía, que con condiciones dignas, delinca. Entonces, trancarlo y botar la llave. Al juez que suelte a un delincuente, trancarlo y botar la llave. Pero, ¿cómo resolvió el problema de la violencia, la delincuencia y la inseguridad? Singapur, Taiwán, Corea. Con disciplina, con orden, con voluntad. Aquí no las hay. Aquí los delincuentes son los dueños de la calle. Porque con 50 mil pesos, con 10 mil pesos alquilan una pistola. Y con 50 mil pesos compran impunidad. Un país así no puede, porque es la autoridad la que tiene que poner el ejemplo. A veces usted dice, no, pero eso sería cercenar la democracia y la libertad. No, no, esto no es democracia. Esta es una dictadura de lo malo, lo que hay hoy día. Una dictadura de la delincuencia. Una dictadura de la inseguridad. Una dictadura de la impunidad. Eso es lo que tenemos en República Dominicana. A propósito de la dictadura y del gobierno, en esta nueva etapa que tiene el PRSC, con relación a las próximas elecciones, ¿cómo va el partido? ¿Va con alianza? ¿Va de manera independiente? ¿Entiende usted que los demás partidos necesitan al Partido Reformista? Mi idea es que el Partido Reformista trace la tercera vía, vaya por su propio camino. Sé que hay algunos de nuestros militantes que pudieran tener cualquier otra idea, pero creo que la mayoría está decidida a atrasar esa tercera vía que necesita el país. Ciertamente hoy nosotros somos la decisión. Mañana podríamos ser la opción. Porque yo le voy a poner un ejemplo. El que nació antes del 76 se sabe esa historia. El que nació después del 76 se la sabe medianamente. Y usted nació después del 76. Pero yo se la voy a hacer ahora. En el año 1995, el Partido Reformista, en noviembre, acudió a unas primarias. Entre el licenciado Jacinto Peinado y Carlos Morales, teníamos un 33% de la simpatía del pueblo dominicano. Ganó al licenciado Peinado y perdió al ingeniero Morales. En noviembre 1995, ahí por esa división, esa confrontación que hubo, empezó un declive del Partido Reformista. Y el PLD tenía un 12% y ya había escogido a su candidato, que era el doctor Leonel Fernández, que nadie lo conocía. Él mismo hace la historia de que él fue a una cajera del banco a cambiar un cheque y le dijo a la joven que él era Leonel. Y la muchacha le respondió que si Leonel Almonte. Leonel Almonte era un empresario, dueño de financieras, que estaba en ese momento en la palestra, dueño de Reintel, estaba en la palestra por unos escándalos que hubieron. El gobierno de los dos trabajadores blancos. Y la muchacha le dijo que es Leonel Almonte. Y él le dijo, no, no, Leonel Fernández, el candidato del PLD. Ni lo conocían. De hoy hablando, octubre y noviembre del 1996. Y entre noviembre de 1996, que nosotros hicimos esa primaria, el Partido Reformista bajó a un 14.9 y ellos subieron de un 12 a un 37. El Partido Reformista, ¿por qué no puede trillar ese mismo camino? Si se está presentando como la única opción. Porque los demás creen en lo mismo, no enfrentan la penetración haitiana y la ocupación haitiana, no enfrentan el problema del liberalismo, del LGTB, creen en el aborto, creen en todas las cosas que nosotros no creen en imponer la seguridad. Y usted oye que es un discurso, pero después que usted tiene 20 años y ha gobernado, y a usted no le ha importado la seguridad de este país y la inseguridad que vive la gente y la delincuencia. Usted me va a decir que usted la va a corregir. ¿Y cómo? Después de 20 años creo que es. Porque a la gente se le conoce por sus hechos, no por lo que usted dice. Todos podemos decir cosita bonita, pero hacerlo, tener la voluntad para hacerlo, tener los pantalones para hacerlo. ¿Quién es que va? ¿Usted o David Collado? ¿Quién? ¿Usted o David Collado? ¿Quién va? En el Partido Reformista no está inscrito nadie que se llame David Collado. ¿No está inscrito? No. ¿Sonó un momento que David podría hacer? Pero han sonado muchísimas cosas. El día que salió ese rumor, a mí me llamaron en la madrugada, me dijeron que si había una invasión, un hijo mío, me llamó y me dijo que si había una invasión haitiana. Y yo le pregunté que por qué, pero eso no salió en los periódicos. ¿Por qué nada? Porque por su casa parece que desmontaron una cantidad de haitianos, eso fue como a las once y pico de la noche, y él vio una cantidad, como 200 haitianos que estaban desmontando de un camión. Me dijo que si era una invasión haitiana que había, pero eso no salió en la prensa. Entonces, son cosas que se manejan. Pero el Partido Reformista tiene su militancia, tiene su membresía, tenemos los brazos abiertos para recibir a todo el que quiera venir, pero tienen que venir con tiempo y competir con lo que están. ¿El rol de la mujer dentro del partido y la juventud? Mire, desde que yo asumí la presidencia del partido, nosotros teníamos un 5% en nuestra estructura, y hoy tenemos casi un 35% de jóvenes y mujeres. Y el Partido Reformista es el partido, no desde ahora, desde siempre. Yo no sé, usted no va a recordar esto, pero el Partido Reformista nombró 28, en esa época, 27 gobernadoras, cuando habían 27 provincias. El Partido Reformista tiene un respeto por la mujer, tiene una admiración por la mujer, no la utiliza, le da participación, y a los jóvenes también. El alcalde más joven que hay en el país es el Partido Reformista, que es el alcalde de Atomayor. Y tenemos varios, el partido ha subido de hace 4 o 5 años para atrás, hasta este momento, hasta en caso un 37%, lo que es la estructura de nuestra organización en términos de participación de mujeres y de jóvenes. Yo mismo me sorprendo. A veces, por ejemplo, yo el sábado estaba aquí en Santiago, y la mesa era de hombres. Y yo dije, me siento mal. No hay una mujer. Y todo el mundo se quedó mirando así, ¿por qué se siente mal? Bueno, yo pienso que aquí, mire, pues yo conozco, porque tengo muchos años, conozco a todos los dirigentes, los jóvenes. Le dije, mire, yo pienso que, y empecé a mencionar por su nombre, usted, coja la silla de esa joven que está al lado suyo y súbala para acá. Y empecé así, y lo que hice fue alternar. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Y cambió la mesa. Pero todo el mundo se sintió feliz de que la mujer tuviera participación y se sentara en la mesa presidencial. Pero usted ve aquí que muchos hombres somos, o sea, yo no sé por qué razón, no quieren abrirle el espacio a la mujer. ¿Machista? Entonces, quizás machismo, quizás egoísmo, como usted lo quiera poner. Ahora, yo me siento bien entre las mujeres. Me siento mucho mejor que entre los hombres. Luego de su cambio. Porque el calor de hombre en polla, dice. Luego de su cambio, ¿cómo ha sido esa afinidad con las chicas? Con las muchachas. No he encontrado una que me haya dicho que me queda mal. ¿No he encontrado una? No. No, empezando por mi casa. Yo dije, porque me invitaron un grupo de jóvenes que me regalaron esta chaqueta a un evento. Y entonces yo en el evento, a mí no me gusta hablar mentira. Ni media mentira siquiera. Me gusta decir la verdad. Entonces yo dije, ¿cómo le digo yo? Entonces me dijeron, ¿cómo fue que llegó? ¿Qué sé yo qué? ¿Cómo es el look? Entonces yo le digo, no, lo gran importante es que a mis mujeres le gusta. Entonces todo el mundo, ¡eh! Entonces yo empecé a decir a mi esposa, a mi hija, a mi sobrina. Y había un par de mis sobrinas estaban ahí y a mi sobrina le gusta. Y si le gusta a ella, estoy seguro que le gustan a las demás muchachas. Entonces, a quien yo sé que en algunos momentos me miran con cierta, con cierta, Kiki, no, debería. Hay gente que me ha dicho, no, pero usted debería ponerse, vestirse como usted se vestía antes. Pongan un saco, una colbata. Y yo le digo, ¿y por qué? Pero ya son personas que están en la tercera edad. Entonces, no se sienten cómodos mirando a uno así. Pero yo me siento cómodo. Pero ya se están acostumbrando. Y yo me encontré con una persona en un funeral. Y me dije, Kiki, ¿por qué tú no te quites los lentes? Digo, no, yo me los quito. Pero, ¿cómo tú crees que me veo mejor? Le dije, ¿así o así? Me dice, no, con los lentes. Digo, pues entonces, hasta a ti te gusta. Hasta a ti te gusta. Entonces, no hay problema. Y déjeme decirle que usted se ha convertido en una marca porque es el flow de Kiki. Gracias. Es el flow de Kiki. Y yo, oiga, ando en el flow de Kiki también porque me queda muy bien. A usted no le gustan los motores. A usted le queda bien todo. A usted le gustan los motores. Sí, sí. Pero no lo practico. No lo practica. No tiene ese flow. Cuando era niño, vivía loco por una motocicleta honda. Pero mi papá nunca me lo permitió. ¿Cómo es un día normal? Pero mire, yo me subo en una motora. Me monto en un caballo. Me baño en un río. Me meto en la playa. Yo soy de SIDA parejo. Lo puse en un tuit en estos días que estaba montando un caballo. Yo soy de SIDA parejo. Yo soy de campo y de ciudad. Yo soy un hombre feliz. Y me siento contento con mi vida. ¿Cómo es un día normal de Kiki? De mucho trabajo. Me levanto temprano. Estoy atento a mi familia. Estoy en comunicación permanente con mis hijos, con mi mamá, con mis hermanos, con mis amigos. Tengo el teléfono disponible 24-7. Todos los contactos, el que tiene mi teléfono, puede ser que yo me dilate en devolver una llamada uno o dos días. Pero usted puede asegurar que al tercer día le estoy devolviendo la llamada. ¿Cómo es un día? Yo hago de todo, mire. Yo hago de todo, de todo. Tengo mucha energía, gracias a Dios. Mi esposa de ser mi vida. ¿Qué edad que usted tiene? ¿Eh? ¿Qué edad que usted tiene? Más de lo que tú te imaginas. Más de lo que tú te imaginas. No me lo puedes decir. No, no. Más de lo que tú te imaginas. Excelente. Kiki, volviendo. Pero mira, te voy a decir algo. Bueno, Juan Pablo II, le preguntaron qué edad él tenía. Él tenía en ese momento 82 años. Y él dijo, yo soy un joven de 82 años porque la juventud y la edad depende del espíritu con que usted la lleve. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, yo soy un joven de la edad que tengo. De la edad que se tiene. Y volviendo, Kiki, al plano político. Hay jóvenes que no me pueden seguir el paso. En todos los órdenes. Lleva a esa pregunta. ¿Por qué se sale de mi línea? No, dale. Después tú. Dale. Tú te cata. Después no me sale de mi línea, ¿no? Pero también. No, dale, dale, dale. No. No, dale. No, no, no. No, no, dale. No, pero usted como se siente. No, dale, que así que bueno. Así como usted se siente. Usted tiene 40 años de matrimonio. Sí. ¿Todavía bien? Excelente. Me gusta mucho mi esposa. La quiero muchísimo. Me complementa. Como debe de ser. Volviendo al plano político. El presidente. Pero no me preguntaste lo que tú me querías preguntar. No, pero se lo pregunté más finamente porque si se lo pregunto como Wilson, entonces como que nos salimos de él, tú sabes. No, no te preocupes. Dale para allá. No. Que yo te lo voy a responder. Volviendo al plano político. No, dale, dale, dale. Si usted está vivo. De verdad. Que si estoy vivo. Usted está vivo. Usted funciona. Porque eres casada, no te puedo responder. No, pero eso no es nada. Usted está vivo. Usted funciona. No, porque me dice a su mente lo aprueba, pero no te lo puedo decir así porque tú eres casada. Tengo que respetarte. Sí, es verdad. ¿Tú entiendes? No, 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 no podría decirte eso. Nunca. ¿Pero sí o no? Sí. Sí. Gracias a Dios. Bien. ¿Sabe por qué? Soy muy saludable. He llevado una vida muy... Hace ejercicio. Muy cuidadosa. Si supieras que tengo desde el año 2016 que tuve una operación de las cervicales, que no hago ejercicio como lo hacía antes. Yo era muy deportista. Jugaba mucho basquetbol. Jugaba mucho béisbol. Montaba mucho caballo. Ya no hago... Desde hace tres años para acá no lo hago. Y por descuido. No es porque no lo puedo hacer. Volviendo ya al plano político. Recientemente el presidente Leónio Fernández dio unas declaraciones con relación a... Dio una opinión con relación a los votos electrónicos en las próximas elecciones. ¿Entiende usted que existe una desconfianza en el caso de ustedes? ¿No sería un retroceso tener necesariamente que por desconfianza contar los votos de manera manual? Mira, yo puse un tuit que decía que lamentaba mucho que se generara por nerviosismo esta desconfianza. Es un pataleo que él está haciendo. Yo no sé si es pataleo, pero se ha generado una desconfianza y se ha vendido. Yo lo voy a hablar con mucha claridad. El sistema que la Junta ha presentado en principio luce confiable. Pero, ¿qué sucede? Que es digital, usted vota y se va contabilizando, va y se puede contabilizar rápidamente. Pero cuando usted vota, espero que usted no vaya a votar a la primaria. Yo no estoy inscrito en ningún partido y no estoy como que en eso. Bueno, perfecto. Así hay mucha gente. Se van a sorprender de que no va a ir tanta gente. No importa el dinero que hayan gastado. Cuando usted marca, porque hice la prueba yo, cuando usted marca, sale un papelito que dice por quién usted votó. Entonces, ese papelito usted lo deposita en una urna. O sea, que es comprobable. El que está de delegado en la mesa, de una o de otra persona o de uno u otro candidato, puede reclamar que le cuenten eso ahí en la mesa. Y la mesa debe contarlo. Entonces, no hay que armar este escarceo. Yo le voy a decir algo que nosotros hacíamos. Yo empecé muy jovencito y me sé muchas de las cosas que se hacían. ¿Qué es lo peor que puede pasar a una persona? Cuando usted le pierde la confianza a su compañero o a su compañera, ahí viene la incertidumbre, viene la duda, viene todo. Entonces, es posible que su esposo o la esposa salga a trabajar. Y si usted tiene la incertidumbre, se le crea esa. Y cuando usted viene, a veces pasan cosas que usted dice, porque la mente es muy ligera. En el caso del sistema, yo creo que el sistema no es malo. Lo vamos a ver en el próximo día 6. Pero, ¿qué sucede? Se ha generado una desconfianza ahora mismo, innecesaria. ¿Qué hace esa desconfianza? Que alguna gente dice, ¿y para qué yo voy a votar si me van a hacer fraude? Entonces, eso es un error de quien lo está haciendo. Pudo haber reclamado eso de una manera más idónea y no crear ese esquema de desconfianza. Porque nosotros lo hacíamos. Cuando la competencia en este país era entre el Partido Reformista y el PRD, que el PRD siempre tenía el síndrome de que le iban a hacer fraude, nosotros mismos le mandábamos a decir que iba a haber fraude. Porque cuando usted le dice que va a haber fraude, usted dice, ¿y para qué yo me voy a levantar y voy a ir a votar si me van a ganar como quiera? Si va a ganar otro que no quiera. Si va a ganar otro que no quiera como quiera. Entonces, un porcentaje de la población ni iba a votar. Yo creo que es un error táctico de quienes están denunciando de que ese sistema puede ser vulnerable. Porque, le vuelvo a decir, cuando usted vota, sale una papeletica, la echan en la urna y eso puede ser comprobable fácilmente. Así es. Le voy a colocar una fotografía. Esto es un huequito que me gusta hacerlo para que la gente tenga más o menos una percepción de lo que usted tiene de esta persona con una sola palabra. ¿De acuerdo? Sí. Práctico. Daniel Omedina. Intelectual. No lo conozco muy bien. Pero, ¿qué le percibe de él? ¿Qué me inspira? ¿Qué le inspira? Yo creo que es un trabajador. ¿Cree usted que puede hacer un buen trabajo en el gobierno? No, no. Eso no lo... Ok. Ya es un trabajador. Le deseo suerte. Chao. ¿Cómo está eso? Le deseo suerte. ¿Cómo está eso? Hace mucho no lo veo. Mi líder. Mi ejemplo. Excepcional. Ser humano. Patriota. Si usted tuviera la oportunidad, quizás, de poder hacerle una pregunta. ¿A él? A él. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Qué es? ¿Te voy a decir algo? ¿Qué es eso? ahora, hablando me dijo que uno de los grandes problemas que iba a tener el mundo, era el problema del agua y que las guerras venían por el agua pero me dijo lo siguiente, y eso fue en el 2002, si mal no recuerdo antes de morir me dijo que si lo de mi generación, no se ponían los pantalones en 25 años la fusión era inevitable ya he estado pasando eso fue 2002 han pasado 17 años faltan 8 si en 8 años no hay un cambio aquí que el gobierno asuma frente al mundo la defensa de nuestra patria la fusión será inevitable y tus hijos todavía no tienen, lo tendrás si Dios lo quiere y los hijos de mucha gente joven así no podrán disfrutar de la patria que nosotros hemos disfrutado Amén Quique yo quiero agradecerte la oportunidad de poder llegar a través de esta plataforma tantos jóvenes tantas personas que te siguen y que se han identificado con con todo el trabajo que has venido realizando desde tus diferentes posiciones independientemente políticas tú sabes que mucha gente cree como que yo he tenido muchas posiciones no, no son tantas pero han sido relevantes pero te voy a decir te voy a decir yo realmente mi ha sido más un trabajador del partido que tener posiciones gubernamentales porque realmente en las posiciones gubernamentales he durado poco quizá por mi rebeldía el cargo más elevado que tuve con el presidente Balaguer fue lo que es ministro de economía secretario técnico de la presidencia y duré 7 meses y le dije a él que era por 3 solamente y duré 7 o sea que yo realmente posiciones ahora aprendí mucho durante esos 7 meses yo llegaba de madrugada a las 5 de la mañana y me iba después que él se iba a las 11 y 12 de la noche aprendiendo lo que es el Estado Dominicano y ojalá y tener la oportunidad un día de que hablemos de la solución a los problemas que tenemos porque quisiera un día tener la oportunidad de lo que están aspirando a ir al Poder Ejecutivo debatir cómo resolver los problemas que tenemos los dominicanos ahora cuando usted aspire en el 2020 es posible si Dios me permite lo que usted sabe lo que más yo desearía es poder debatir con ellos de alguna manera u otra cómo resolver los problemas este país es un país que tiene riqueza suficiente para que los dominicanos podamos vivir con dignidad y si lo lograron en Taiwán si lo lograron en Corea si lo lograron en Singapur si lo han logrado en otra vez porque aquí no lo único que falta de voluntad fortaleza interesa entrega pensar en su país y no encogérselo y enriquecerse la riqueza sin dignidad vale poco y aquí hay muchos indignos así es Kike muchísimas gracias por la oportunidad para mí ha sido todo un placer gracias a ti por permitirme llegar a todos los amigos que te siguen así es bueno ha estado compartiendo con nosotros el presidente del partido reformista social cristiano Federico Antum Kike Antum Música Música Gracias por ver el video.